Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión les traigo un delicioso desayuno para campeones. Vamos a hacer huevitos estrellados con espinacas y un poquito de queso mozzarella. Es todo, es súper rápido, súper delicioso. Y esto lo vamos a acompañar también con un juguito de zanahoria con jengibre. Y eso es lo bien rápido, pelamos la zanahoria, la partimos, echamos nuestro pedacito de jengibre. Al jengibre yo no le quito la cáscara, si lo dejo. Hay otras personas que sí se la quitan, yo no. Le echamos agua, lo licuamos y ya está listo nuestro juguito de zanahoria con jengibre. Le voy a agregar una cucharadita de colágeno y mezclamos muy bien. Ponemos nuestros huevitos, nuestras espinacas con quesito, partimos unos pedacitos de tomate para darle un color bonito a nuestro platillo. Así nos quedó. Adiós.